Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas. Un nuevo día más. Estamos aquí con tu lectura. Como siempre digo, si estás aquí no es por casualidad seguro que puede haber algún mensaje para ti. Vamos a comenzar con la economía, con el trabajo, con la profesión. Luego vemos el tema sentimental. No te preocupes tanto por las cosas, no estés tan preocupado, tan preocupada. Concéntrate en el resultado que deseas obtener, qué es lo que quieres para tu vida. Debes de sentirte orgulloso, orgullosa de tu trabajo, de los que tenéis trabajo. Vas a hacer una capacitación o una formación dentro de tu entorno laboral, o bien para un ascenso, un cambio de puesto, pero algo se va a presentar. Para los que no tenéis trabajo, llega trabajo. Y bastante trabajo. Porque vais a trabajar en varios sitios a la misma vez. Para muchos, para muchas, vais a hacer un sueño realidad. Cree en ti, cree un poquito más en ti. Es el final de una situación difícil y complicada. Se termina esta situación. Vas a empezar, digamos, a caminar, a avanzar. Vas a ir dando pasos hacia adelante. Muchos vais a volver a empezar. Vais a empezar desde cero. Y esto viene bastante rápido. Se acaban las demoras. Viene un cambio de rumbo. Vas a cambiar totalmente con tu situación actual. Este cambio de rumbo te va a aportar bastante felicidad. Vas a estar atrayendo la prosperidad a tu vida. Y también te digo por qué. Porque muchos vais a cambiar vuestra actitud, vuestra forma de pensar, vuestra forma de actuar. Vais a entrar en un avance espiritual y vais a tener pensamientos mucho más positivos. Y vais a empezar a ver otros resultados. Vas a tener que tomar una decisión con respecto a un emprendimiento, a un nuevo negocio. Algo que vas a hacer por tu cuenta. Que vas a empezar a trabajar por tu cuenta. Y vas a tener que tomar decisiones. Cree en ti. Te dicen que ahorres. Que ahorres. Que tengas cuidado con los gastos. ¿Vale? Y para cerrar, quédate con este mensaje. Esta situación que estás viviendo ha concluido. ¿Vale? Ahora tienes por delante nuevas oportunidades para la felicidad. Dejas atrás el pasado. ¿Vale? Bueno, y ahora vamos a ver lo que es el tema sentimental. Vamos primero con las personas que estáis en una relación sentimental. ¿Cuánto malestar? ¿Cuánto sufrimiento? ¿Qué está pasando aquí? Es como que has perdido el rumbo de tu vida. No sabes a dónde te dirigen. No sabes a dónde vas. No sabes qué hacer. Te encuentras como en un pozo sin fondo. No le ves la solución a esta situación actual que estás viviendo en pareja. Vamos a ver. Bueno, tú no estás a gusto, no estás bien. Algo estás viviendo que te aporta tristeza, que te aporta bastante malestar. Pero esto no tiende a cambiar tan rápidamente. Los cambios van a tardar en llegar. Digo los cambios para que la situación o bien se arregle o bien tú tomes tu propia decisión. Hay una tercera persona dentro de esta relación, lógicamente, que es lo que trae este sufrimiento, este malestar. De momento, la situación no va a cambiar. No va a haber cambios porque esto viene despacio, viene con bastante lentitud. Pero esto es cuestión de tiempo, lo que tú necesitas para arreglar tu situación personal y decidir si cortas con esta relación, si cortas con esta persona o si las cosas cambian, se solucionan y la relación sigue para adelante. Pero tiene que pasar tiempo, tiene que pasar bastante tiempo hasta que se aclare la situación, hasta que tú decidas. Tú decidas porque es algo que tienes que decidir tú. No puede decidir nadie por ti. Es una situación delicada y complicada para ti en estos momentos. Bastante complicada. No es nada fácil salir de una situación o de una relación donde no se está bien. Donde lo único que se tiene es sufrimiento y malestar. Pero es algo que tú tienes que decidir. Bueno, y ahora vamos a ver cómo están las personas que no tienen una relación de pareja. ¿Vale? Llegan cambios, llegan cambios, llegan cambios y buenos, buenos cambios para ti. ¿Por qué digo buenos? Pues porque estás pasando por esa turbulencia mental de extrañar a alguien, de echar de menos a alguien, de estar mal por alguien. ¿Vale? Tú vas a solicitar alguna ayuda o vas a hablar con alguien o vas a pedir consejo a alguien de tu confianza, a alguien que está cerca de ti, un amigo, un amigo. Para intentar estar mejor y salir de ese bucle en el que tú te has metido, ese bucle mental. Porque siempre es un bucle mental que no paramos esos pensamientos que nos llegan a hacer estar mal. La suerte te va a cambiar, lo que es en el tema sentimental te cambia bastante, pero con tranquilidad. No es algo que tú vayas a cambiar de la noche a la mañana en tu situación interna personal, no va a cambiar de la noche a la mañana. Así que tómatelo con tranquilidad, intenta hacer todos los cambios y todas las mejoras que tú puedas dentro de ti, con tu persona para ti empezar a valorarte, empezar a ver la vida de otra forma, de otra manera, de como la estás viendo ahora mismo. Porque ahora mismo no estás viendo la realidad, no tienes ilusiones, no tienes alegría, no tienes una motivación. Has quedado bastante tocado, bastante tocada, pero la vida continúa, la vida continúa. Pero sí que es verdad que tienes que empezar a hacer esos ajustes dentro de ti, en tu día a día. Bueno, pues esto es lo que hemos tenido en el día de hoy. No te olvides suscribirte al canal porque con eso me ayudas a seguir creando más contenido. Os doy las gracias a todos por vuestros mensajes, vuestros comentarios. Muchísimas gracias, bendiciones y te dejo toda mi paz. Gracias. Gracias. Gracias.